De pieza a cabeza ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará de besos ¿Quién te hará tripiar? Guayo, guayo Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De pieza a cabeza Guayo, guayo, guayo ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla Dime quién te quitará Las espinas de tu corazón Tú mi religión Guayo, guayo, guayo Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Guayo, guayo, guayo Voy besando hasta los pies Y subiendo hacia la cabeza Voy besando hasta los pies Y subiendo hacia la cabeza Guayo, guayo, guayo Gua, guayo a besar Gua, gua, guayo a besar Hoy te quiero más que siempre Y hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Guayo, guayo, guayo Esto es en vivo Vallitos Vécila Bien Guayo, 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 guayo ¡Gracias!